Hoy empezamos a vacunar a docentes menores de 60 años. Vamos a estar vacunando en dos turnos, a mañana y tarde. Aproximadamente entre 500 y 600 docentes van a ser vacunados en esta semana. Y a partir de la semana que viene, perdón, de mañana, martes, empezamos con los mayores de 70 años. Vamos a estar vacunando aproximadamente 600 personas mañana y pensamos hacer la misma cantidad miércoles y jueves para terminar con la cantidad de dosis que nos han mandado. ¿Qué cantidad han recibido? Nos han mandado más o menos 1.750 vacunas para mayores de 70 años y 510 vacunas para docentes. Y la cantidad de vacunados que llevamos hasta el momento son 3.180 vacunados, de los cuales 180 ya han recibido la segunda dosis. ¿Estamos hablando de 500 a 600 dosis por día? ¿Este va a aplicar durante esta semana? Es la idea, sí. Yo tenemos la idea de aplicar esa cantidad de vacunas por día. ¿Cuál es la expectativa de vacunación en el mediano plazo? Bueno, nosotros esperamos que en las próximas semanas estén llegando mayor cantidad de vacunas. Por eso también hemos tratado de acelerar la cantidad de vacunados por día para ir también haciendo una planificación de que tenemos que vacunar más personas por día y estar preparados. Hoy que se vino el operativo de vacunación a las fuerzas de seguridad, ¿quiénes van a seguir? Mirá, fuerzas de seguridad y personal de salud se está vacunando en el hospital. Ellos están manejando esa población y cómo se siga con esa población lo van a definir ellos. ¿Han hecho un nuevo requerimiento sobre docentes universitarios? Todavía nosotros no tenemos ningún lineamiento sobre los docentes universitarios. Entendemos que sí, que ha habido algún llamado para esas personas. Vamos a esperar que nos lleguen las listas. Si llegan las listas de Córdoba, nosotros vamos a estar dispuestos a vacunarlos. Doctor, hay muchos ciudadanos de 70 años o más que siguen reclamando y esperando la vacuna. ¿Qué porcentaje tal vez de esta población aún no se ha vacunado? Bueno, nosotros hemos hablado siempre que la población objetiva aproximadamente es de 11.000 personas mayores de 70 años. Ya hemos vacunado 1.300, con estas 1.700 vamos a estar en 3.000 aproximadamente. Todavía falta, falta gente. Potencialmente, ¿qué cantidad de personas podrían llegar a vacunarse en cada día teniendo las vacunas? Bueno, nosotros tenemos la capacidad para vacunar acá hasta 1.000 personas por día. Si a eso le sumamos las células que tenemos para vacunar en geriátricos, por ejemplo, donde vacunamos personas que no pueden movilizarse, aproximadamente 100, 200 más por día, y tenemos la idea de que en algún momento incorporar algún lugar más para poder vacunar, podemos poder llegar hasta 1.200, 1.300 vacunas por día tranquilamente. ¿A este ritmo se puede pensar qué tiempo va a demandar vacunar a la población? Eso va a depender de la cantidad de vacunas, la verdad. Si nosotros queremos vacunar una cantidad X de personas, necesitamos tener la cantidad de vacunas para determinar la cantidad de tiempo. Entendemos que van a llegar más vacunas a medida que pasen la semana y esto se va a agilizar un poco más y podamos tener mayor cantidad de vacunas por semana, pero dependemos de la cantidad de vacunas para eso. ¿Pero cuánto tiempo requiere, una vez colocada, aplicada la segunda dosis, para que realmente el ciudadano quede inmunizado totalmente? La mayoría de los estudios son diferentes de acuerdo a cada vacuna, pero en líneas generales podemos decir que a las dos semanas de haber recibido la segunda dosis, la gran mayoría de las personas ya están inmunizadas.